hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión esta reseña en la cual les voy a hablar a continuación de la película de 1990 days of thunder o como se le conoce en idioma español tanto latino como español de españa el día de trueno y bueno bueno como yo ya les dije anteriormente la película de days of thunder o sea día de trueno como hacemos es una película cuyo protagonista es el afamado actor tom cruise y bueno como hacemos esta película se estrenó en el año 1990 precisamente y bueno como sabemos en esta película bueno si vamos acá a wikipedia esta película fue dirigida por por el director tony scott y como hacemos está protagonizada como yo ya dije por tom cruise pero también por nicole kidman robert duval randy quaid y kerry elwis en los papeles principales y bueno como hacemos esta película fue galardonada con el premio bmi films and tv awards en el año 1991 a la mejor película a la mejor música para película la de parte de el compositor alemán hans hans seimer y bueno bueno acá podemos ver precisamente una información de hans seimer como sabemos el que también compuso la música de la película rush pasión y gloria que también la reseñe y bueno como sabemos como yo ya dije esta película gira en torno de tom cruise quien es un joven piloto de automovilismo de principiante y se transforma como hacemos en el favorito del público de la nascar por reiterada victoria y bueno también cabe mencionar que se enamora perdón esta no es no no esta no es cuál es es bueno como seamos se enamora de una doctora cirujana llamada claire lee wiki que como sabemos es precisamente interpretada por nicole kidman y bueno recordemos que en un principio truco le confunde precisamente a en una parte de la película truco confunde precisamente a la doctora lee wiki con una chica oficial de policía y se dice que y le hicieron y le hacen una broma ahí sus compañeros de equipo que 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 fueron detenidos a de por haber transportado alcohol ilegalmente y bueno como sabemos bueno como sabemos en esta en en esta película bueno a esta película como sabemos son 40 personas los protagonistas el vestuario está corre a cargo de susan becker y bueno la producción está corre a cargo de de jerry rachheimer y don saint y don saint simpson el guión está hecho por robert town y la historia no solamente corre de de del mencionado tom sino que también de el actor del 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 también actor tom cruz que no solamente es el actor principal también es el pro es el es el guionista de apoyo y bueno dura 107 minutos este tipo acción drama y deporte se estrenó en el año 1990 como dije al principio y bueno y y este es el reparto de la película bueno como yo ya le dije anteriormente tom cruz interpreta al joven piloto de automovilismo col trickle y nicole kidman interpreta a la doctora claire lee wiki robert duval robert duval interpreta a harry holtz quien eso quien es un quien es un también el jefe del equipo en el que corre trickle randy quaid interpreta a tim dylan y ross wheeler es interpretado porque kerry elwes elwes que como sabemos es el rival de es el rival de trickle bueno no el rival es rawdy burns eso quería decir rawdy burns es el rival de de trickle bueno en realidad ross wheeler es precisamente el dueño del equipo del equipo en el que corre trickle y bueno como yo ya dije al principio michael robert duval interpreta a roddy burns quien es el que como yo ya dije anteriormente es el es el rival de trickle back virry 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 virton y sin es interpretado por john cyrilly fred dalton thompson interpreta a john y bueno bueno eso es eso es en lo que se en cuanto al reparto y bueno y bueno y en cuanto si me gusta la película bueno quería decir bueno es la primera vez que vi esta película me encantó bastante cuando la vi aquí en internet y es súper buena se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del automovilismo y bueno además estoy pensando ya en algún día volver a verla de hecho no la vi en internet pero la quiero ver también en paramount plus porque como sabemos esta película como es de paramount está disponible precisamente en esa plataforma y bueno y esa ha sido mi reseña de esta película de days of thunder o sea días de trono y bueno con esto me despido adiós camifuera chao